Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. Hoy es un día muy especial porque tenemos a una invitada que es una gran, gran amiga de la UNAM Chicago. Se trata de Kimberly Potowski, la doctora Kim para los amigos. La doctora Potowski es profesora de lingüística hispánica en la University of Illinois at Chicago, UIC, y ha tenido una muy, muy grata colaboración con la UNAM Chicago. El año pasado presentamos uno de sus libros sobre el español en los Estados Unidos, un trabajo de investigación absolutamente impresionante documentando cómo se habla el español en los Estados Unidos y geográficamente cómo se distribuye. En fin, es realmente una autoridad, una eminencia en el tema del español que se habla en los Estados Unidos. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar un tema no muy agradable. Bueno, primero que nada, bienvenida aquí a este programa. Muchas gracias. Gracias, Erico, por invitarme. Ya sabes que la UNAM es tu segunda casa después de UIC. Muchas gracias. Y bueno, les decía que vamos a tocar un tema no muy agradable, pero sí relevante, que Kim ha comentado en diversos foros y yo quise traerlo a este programa, porque es posible que algunas personas no sepan de qué se trata. Entonces, vamos a hablar del bullying lingüístico. Entonces, ¿qué es el bullying lingüístico? Me imagino que muchos de ustedes se están preguntando porque no han escuchado el término, pero desafortunadamente sí es algo que existe, que está documentado. Y entonces, pues, invitamos a Kim para que nos platique, Kim, qué es el bullying lingüístico. Bueno, antes que nada, gracias de nuevo, Erika, por invitarme aquí a la UNAM. Siempre es un gran placer estar aquí con ustedes y saludos a toda la gente que esté escuchando. Pues, el bullying lingüístico es un término que abarca bastantes diferentes tipos de acciones, acciones, ¿no?, agresivas hacia la gente. Básicamente es hacia la gente que habla una lengua que no sea el inglés. Estoy hablando del bullying lingüístico que ocurre aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, personas que agreden a alguien por hablar un idioma que no es el inglés. Que no es el inglés, exactamente. Sabemos que el 80%, el 80% de este país, según los censos que se hacen cada 10 años, dicen ser monolingües en inglés, que no hablan otra lengua que sea el inglés, ¿no? Solo inglés hablan, son monolingües. Eso ya de por sí es súper altísimo, pero por otro lado, yo encuentro eso muy negativo. Yo creo que podríamos ser un país mucho más bilingüe, deberíamos serlo. Pero además de la gente que está entre ese 80%, hay un altísimo porcentaje que les gusta que sea así. O sea, tienen una ideología, ¿sí? Una lengua, un país. Estados Unidos, inglés y punto, se acabó. Y esto se remonta desde la Fundación. De la humanidad. Exactamente. Bueno, hay lugares que lo hacen un poco mejor, que permiten, que admiten, que aprecian la diversidad lingüística. Pero Estados Unidos ha sido reneció en ese tema. Hemos sido desde los tiempos de Theodore Roosevelt, que decía, ¿no? Que el buen americano es americano, sin guioncito, no mexicano americano, no filipino americano, no nada. Es americano y habla el inglés. Y ojo, no es suficiente hablar el inglés, según esta gente, para ser considerados americanos. Y me disculpen, el término americano, yo sé que no es apto, debería ser estadounidense, ¿no? Pero mucha gente usa este término, sobre todo en inglés, American, entonces a veces yo caigo en eso. No es suficiente hablar inglés para ser considerado americano para esta gente. Hay que hablar solo el inglés. Si también hablas árabe, si también hablas español, si también hablas polaco, como que eres menos. Y si lo hablas, pues bien, pero háblalo en tu casa y no en la calle. No me contamines mi espacio hablando otras lenguas. Y ahí es donde llegamos a tu pregunta, que el bullying lingüístico es cuando alguien está en público, ejerciendo su derecho de hablar en la lengua que le dé la gana. Y otra persona... Digamos, si yo estoy en el transporte público con mi hijo, pues le voy a... Y hablando con él y no conozco a nadie más, pues con él hablo en español, ¿no? Claro. Y una persona venga y te diga, you're in America, speak English, ¿no? Esto a lo mejor alguna gente piensa, bueno, pues es un loco por ahí que lo dice, que más da, no le voy a hacer caso, ¿no? Pero se ha vuelto cada vez más fuerte, casi llegando a acoso, amenaza a este tipo de cuestiones. Puede pasar del, you're in America, speak English, que por cierto, es un tipo de hate speech. Sí, varios abogados lo han dicho así, que es un tipo de discurso de odio. ¿No? Decir, you're in America, speak English. Pero también pasa a otras cuestiones. Y yo tengo una página web que, te decía antes, no me da nada de gusto mantener esta página. Pero en esta página yo subo todos los enlaces que yo encuentro, que parecen ser uno o dos al mes mínimo, de casos de este tipo, que por ejemplo, el abogado que estaba en Manhattan, trabajaba no sé en qué piso, bajó a la planta baja para buscar en la cafetería algo de comer, escuchó hablar español a las señoras que trabajaban ahí, que por cierto, seguramente fueron contratadas porque hablaban español para poder atender a esa clientela. Y bueno, el señor ahí desechó ahí su tirada de que, no, en este país se tiene que hablar inglés, voy a llamar al immigration, a la migra, a ICE. O sea, que estos vienen siendo amenazas, no son inocentes, ¿no? Luego puede pasar a la violencia física. Está el caso de un joven de secundaria que iba en su camión escolar y la chofer del camión escolar lo escuchó hablando español, paró el camión. Esto está filmado, ya que la gente tiene sus iPhones y graba todo. Ya somos todos informadores en potencia. Entonces, pues, la señora agarró una botella de agua, se la vació sobre la cabeza del niño, diciéndole que en América hablaban inglés, que no sé qué. Bueno, y en esta página hay todo tipo de casos de este tipo, ¿no? Amenazas de llamar a la migra, menospreciar a la gente de manera muy fea. Cuando pasa de verbal, que es discurso de odio, a lo físico, ya viene siendo un crimen de odio, ¿no? Un crimen de odio, cuando le acosas a alguien de manera ya más violenta, ¿sí? Y podemos decir, el término es bullying lingüístico, ¿no? Pero es realmente lingüístico, yo digo que no es puramente lingüístico. Esto no es gente que, o sea, simplemente... Que te agrede verbalmente. ¿Verdad? O sea, ellos llaman por teléfono y no les gusta escuchar, oprima el 8 para el español. Como que se ofenden, o sea, que va más allá de escuchar otra lengua. Realmente yo creo que se trata de un tema subyacente de xenofobia, de miedo, de miedo a lo nuevo, lo diferente. A lo diferente. Y, bueno, prejuicios raciales yo creo que también juegan un papel ahí en el bullying lingüístico. Estoy pensando como abogado del diablo, ¿no? Una persona, cuando los niños son chicos, en México al menos les decimos que no se secreten o que no hablen en otra lengua que no entienden los demás. O sea, como que es una falta de educación comunicarte con alguien en una forma que excluye al otro. Entonces, vamos a pensar que sí, que efectivamente hay una parte quizá humana, ¿no? De decir, bueno, si dos personas se comunican en una lengua que no conozco, podrían estar hablando de mí o estarse burlando de mí. También se les dice a los niños, no señales. Mi mamá me decía mucho, no señales. No señales. Y yo decía, ¿cuál es el problema con señalar? Y me decía, pues es que la gente puede pensar que estás hablando de ella. Bueno, sí, sí estoy hablando de ella, sí. Pero si ellos no saben qué estás diciendo, se pueden ofender. Entonces, digamos que potencialmente hay una leve justificación, vamos a decir, a esta sensación de incomodidad a que dos personas se comuniquen en otro idioma. Pues yo entiendo eso, tiene mucho sentido lo que dices psicológicamente, yo invito a la humanidad a que supere ese miedo, esa paranoia quizás, de que los demás estén hablando de mí. Sí, claro, porque esto ya es llevado a la paranoia. ¿No? O sea, ¿qué tan importante eres tú? ¿Tú piensas que todo el mundo está hablando de ti? Por favor, están hablando de mil cosas que no tienen nada que ver contigo. Además, en un país tan multilingüe, tan diverso, o sea, ¿qué más da? Incluso a lo mejor sí están hablando sobre ti. ¿No prefieres no saber lo que están diciendo? O sea, por otro lado, puedes ver de esa manera, ¿no? ¿Y has escuchado si este comportamiento de bullying lingüístico es típico de los Estados Unidos o se da también en otros países anglobalantes como en Inglaterra o...? La verdad, no lo he investigado. La verdad, sería muy buena pregunta los que estén escuchando acá o los colegas que tenemos en común y por separado, preguntarles, ¿no? ¿Qué tan común es el bullying lingüístico en sus países? Pero has señalado algo que creo que sí tiene que ver, que son los países angloparlantes donde quizás más... Estados Unidos, claro, es un caso también muy particular porque es un país muy joven y es un país que se forma a base de muchísimos, no solo de inmigrantes, ¿no? También los grupos nativos estaban acá y también los que trajeron esclavizados, ¿no? O sea, que no solo es un país de inmigrantes, hay que tener cuidado en decir eso, en enclarar la historia del país. Pero a lo que me refiero es que desde su fundación ha sido un país muy diverso, o sea, muy diverso y muy joven. Eso quizás sea una explicación al por qué detrás de esta obsesión quizás de que nos aferremos tanto a que solo inglés acá, porque nos da miedo de que no nos unamos de manera suficiente, ¿no? Para ser una nación fuerte. Y de nuevo, pues yo diría que yo invito a la gente a que piense un poco más allá, que la diversidad lingüística no nos lleva a una torre de Babel, no nos lleva a problemas civiles, todo lo contrario, ¿no? Claro, el inglés sí, que es como el... A ver, cuando hablas de los azulejos y ponas... Los colocas, las piecitas dentro de lo que en inglés se llama el mortar, lo que no sé es cómo se dice mortar en español. ¿Las piezas de azulejo en un qué? Los metes, o sea, que es como una pasta, y metes ahí los pedacitos de azulejo. Es como un... Como un pegamento. Como un tamiz, como un... Ajá. En cemento. Quizás podemos llamarlo cemento. Ok. Podemos decir que el inglés es como el cemento, ¿sí? El inglés sí que es importante. Yo creo que todo el mundo lo reconoce, lo reconoce, y yo también soy la primera de la fila que dice, sí, la gente que emigra a este país o la gente en este país que quiere tener éxito, tiene que tener el inglés ahí fuerte. Eso todos lo sabemos, ¿sí? Ese es el cemento que nos une todos. Pero que cada quien retenga su pedacito, que retenga lo que tiene, porque eso nos hace una nación mucho más diversa y mucho más fuerte. Para ni hablar de las ventajas cognitivas y sociales que conlleva el bilingüismo, también los derechos. Es un derecho humano y un derecho civil, ¿no? Llevar tu cabello como quieres, hablar como quieres, unirte con quien quieres. O sea, que tú tienes el derecho de hablar la lengua que quieres. Kim, antes de irnos a una pausa, quisiera hacerte una pregunta. Dentro de este panorama que te has encontrado del bilingüístico, ¿se da principalmente hacia hablantes de alguna lengua en particular? Y me gustaría saber también si existe bilingüístico hacia las personas que hablan lenguas nativas de los Estados Unidos. Excelentes preguntas, las dos. La primera, si el bilingüístico, ok. El sentido que tengo yo de todo esto, lo que yo veo, y si vemos los casos que yo voy subiendo a la página, no conozco ni un solo caso, por ejemplo, de que le hagan el bilingüístico a alguien que esté hablando francés en público. No es cierto. Si vas al noreste, donde ha sido una lengua de herencia, pero de un grupo minoritizado, que son los canadienses que luego se pasaron para allá, sí lo puedes ver. Pero en otras partes de Estados Unidos, o sea, lo que te quiero decir es que... El alemán, por ejemplo. El alemán. Bueno, luego tienes el Pennsylvania Dutch, que hablan los... Sí. El italiano en Nueva York antes se menospreciaba, pero ahora ya no. Pero aquí van los tiros. Las lenguas europeas, las lenguas de la gente más güera, ¿sí? No suelen recibir ese tipo de bullying lingüístico. Porque, oh, está hablando francés, oh, tiene estatus, oh, está hablando... No suelo, pues yo qué sé, lo que sea, una lengua de un país de prestigio o algo que... Un país con el cual no tenemos la experiencia aquí en este país de mucha inmigración ni de mucha racialización. O sea, entonces las lenguas más vulnerables en ese sentido serían el español. Sí. El árabe. El árabe, por ejemplo. El chino también recibe... El chino. Fue un grupo de jóvenes que agredieron en un tren por andar hablando chino. Sí. Sí, sí. Pues muy interesante. Aquí muchas gracias por este primer acercamiento hacia el concepto de bullying lingüístico. De qué se trata, hacia quién se dirige. Y bueno, es una caracterización inicial del problema. Por supuesto que esto es muy profundo. Pero como un inicio creo que podemos empezar a entender de qué se trata. Te propongo que vayamos a una pausa y continuemos hablando un poquito más sobre el tema y también el tema del bilingüismo que creo que es muy importante en este país. Muchas gracias. SPR. Su estación. Para escuchar noticias. Trece horas en París. Música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Música. Gracias amigos por quedarse a escuchar más sobre el tema del bullying lingüístico. Estamos entrevistando a la doctora Kim Potowski. Ella es profesora de lingüística hispánica en la University of Illinois at Chicago, UIC. Y en la primera parte hablamos de qué se entiende por bullying lingüístico. Esto es una actitud agresiva, genofóbica, hacia personas que hablen otra lengua en los Estados Unidos, donde la lengua mayoritaria es el inglés. Y vamos a retomar ahora una pregunta que surgió en la primera parte que no hemos podido responder, que tiene que ver con quiénes son estos grupos que reciben el bullying lingüístico. Los que ya comentó Kim, los que hablan árabe, los que hablan español, los que hablan chino, son especiales, especialmente vulnerables a este tipo de actitudes genofóbicas. Pero nos estábamos preguntando si las lenguas nativas de aquí de los Estados Unidos, que las hay, reciben este tipo de tratamiento. Y la pregunta viene de que si pensamos, si nos vamos al contexto mexicano, en México nosotros, bueno, no he notado actitudes de bullying lingüístico discriminatorias hacia personas que hablan lenguas europeas, o hacia personas que hablan, bueno, sí, el inglés es una lengua europea también, pero sí existe un bullying lingüístico. En México hay que decirlo, digo, a mí a veces me da pena decir estas cosas, pero siempre nos quejamos de que tratan mal a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, pero si pensamos cómo se trata en México a los migrantes centroamericanos, creo que no sé qué me da más vergüenza. Entonces, la verdad es que este bullying lingüístico me parece terrible que alguien que hable español en los Estados Unidos le haga este tipo de bullying, pero no puedo dejar de mencionar que en México se discrimina mucho a las personas que hablan lenguas indígenas y sí que tenemos una población importante de personas en México que hablan lenguas indígenas y que, por supuesto, todos saben, bueno, los que estamos en el mundo de la lingüística, abrazamos la diversidad lingüística, la consideramos una riqueza cultural que tenemos que preservar, que tenemos que aprender de ella, que tenemos que difundir, pero la realidad es que una gran parte de la población, pues, no le gusta, o bueno, no voy a decir una gran parte porque no tengo datos, pero he visto actitudes en mi vida de discriminación o de molestia, vamos a decir simplemente, de que hablen otra lengua que no sea el español, ¿no? O que ni siquiera cuando vienen a los Estados Unidos dicen, hablan una lengua indígena, aprenden inglés y ni siquiera aprendieron español, como si el español fuera más importante que su propia lengua materna, ¿no? Entonces, de allí venía la pregunta, Kim, no sé si es el caso en los Estados Unidos. Bueno, sí, y para retomar un punto que acabas de mencionar, es muy cierto, he notado lo mismo y cuando me tocó estar en la UAPO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, me hablaban mucho de los estudiantes indígenas de ese tema, que ellos, por sentir esa presión de la sociedad mayoritaria, dejaban de hablar sus lenguas indígenas y se pierden, ¿no? Se llegan a perder. Ellos mismos apenas lo entienden y sus propios hijos, lo más seguro es que no lo hablen. Pues, lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. En tres generaciones, cuatro, como mucho, todas las lenguas inmigrantes, casi todas, las lenguas inmigrantes se pierden, se pierden, en parte por esa misma presión, también por la falta de escolarización en la lengua, etc. Hay muchos motivos, pero ese bullying, esa presión, también tiene mucho que ver. Y sí, efectivamente, en este país, bueno, las lenguas nativas son las indígenas, que tengo entendido que había como 300 y algo cuando recién llegaron los europeos, y ahora son muchos menos, los que todavía existen, y están también en peligro de perderse muchas lenguas indígenas. Acá tengo entendido que las dos lenguas indígenas con más éxito, ¿no?, de preservación, son el Navajo y el Cherokee. Y hay algunos proyectos muy interesantes que uno puede buscar por ahí con estas dos lenguas, ¿no? Pero también, depende si quieres considerar el inglés una lengua nativa de Estados Unidos o no, pero sí que es la lengua mayoritaria. Y qué bueno que dijiste mayoritaria y no oficial, porque mucha gente se equivoca y piensa que el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Tampoco México tiene una lengua oficial. Ah, no lo sabía, fíjate. No, pues no tenemos. Así que, bueno, la lengua mayoritaria que viene siendo el inglés. También ciertos grupos reciben este tipo de presión por su manera de hablar el inglés. El inglés afroamericano, por ejemplo. Hay una película, un documental nuevo, bueno, salió hace un año o dos, que se llama Talking Black in America, que les recomiendo muchísimo, si quieren saber más del tema, de la sistematicidad, de la complejidad del inglés afroamericano, que como toda lengua natural sigue reglas, ¿no? Es gramatical y sigue patrones. Y hasta es más complejo que el inglés no afroamericano. El inglés, como lo queramos llamar, como dice Rosina Lippy Green, standard American English, pero lo dice así con, cierto, con comillas, ¿no? Como estándar, sí, porque eso es un constructo ahí. Porque no hay. Psicología. Pero sí, el inglés de los afroamericanos recibe este tipo de bullying, no del tipo que, you're in America, speak English, because it is English, o sea, no reciben este tipo de quejas, pero otras quejas y otras políticas, ideologías que como que menosprecian el inglés afroamericano y lo quieren borrar y, ay, el niño nunca va a buscar, encontrar un buen trabajo, le va a ir mal en la escuela, etcétera, que tiene que abandonar esa forma de hablar y aprender esta otra forma de hablar. Me imagino que si el profesor es un profesor de primaria, me estoy imaginando, afroamericano, a lo mejor algunos padres van a decir, no, no quiero que le enseñe a hablar a mi hijo. Puede ser, puede ser. O puede ser el caso, bueno, habría que verlo. ¿Qué escuela contrata ese profesor? Seguramente porque también maneja, domina, ¿no? Un inglés también más, entre comillas, estándar de Estados Unidos. El inglés latino, que algunos llaman Chicano English, pero más bien Latino English, diría yo. ¿No confundirse con Spanglish? No confundir con Spanglish, no. Hay gente monolingüe en inglés, gente que solo habla inglés, pero su variedad de inglés se llama Latino English, ¿verdad? Tiene cierta fonología, tiene cierta sintaxis, ¿verdad? Cierta pragmática, que constituye un dialecto completamente diferente, que se menosprecia bastante, que se critica bastante, que cómo vas a ir a la universidad hablando así, Utah Ghetto, ¿no? No tienes que hablar así. O sea, que mucha gente recibe bastante, mensajes bastante fuertes de menosprecio hacia sus formas de hablar. Y hay más también, el inglés neoyorquino, yo soy originalmente del área de Nueva York, y tenemos ahí un acento que no se considera muy intelectual. Los del sur también tienen cierta forma de hablar, que se suele menospreciar aquí en Estados Unidos. Sí, y el francés de Quebec, bueno, en fin. No terminaríamos de hablar de esto. Kim, tú compartes con la UNAM una labor, bueno, un gran interés, un activismo, vamos a decirle, por la preservación de las lenguas maternas o del español como lengua de herencia, en particular aquí en los Estados Unidos. Un activista también en el que se reconozca el valor que tienen todas las variantes lingüísticas de los diferentes idiomas, particularmente el español y el inglés, que es con lo que más has trabajado. Y enfrentarte a este tipo de realidades realmente implica un trabajo muy arduo. Estar trabajando para convencer a la gente de que vale la pena que conserven su idioma, de que vale la pena sentirse orgulloso de ser bilingüe. Creo que eso es algo que tú enfatizas mucho en tus conferencias, etc. Entonces, cuando vemos estos temas de bullying lingüístico y eso, y nos ponemos a pensar, a ver, estamos haciendo tanto esfuerzo por un lado para el bilingüismo, y luego vemos estas cosas del bullying lingüístico, debe de ser muy desmoralizante. ¿Qué podemos hacer? Es muy frustrante. Bueno, este tipo de programas, que de nuevo te agradezco mucho esta plataforma para poder hablar del tema, difundir la idea de que si estás en público y alguien a tu alrededor está hablando una lengua que no sé el inglés, pues intenta averiguar qué lengua es, intenta agarrar una palabra ahí, intenta apreciarlo y pensar, ¡ay, qué bien! Que si esta persona se incorpora, por ejemplo, pues no sé, al gobierno de mi país puede comunicarse con otro país, puede haber intercambios, puede haber muchas cosas muy padres, a raíz de esta diversidad lingüística, que está casera que tenemos aquí en Estados Unidos. Luego, si estás en un tren, en un hospital, en un restaurante, en un lugar público, ¿verdad? Muchos de esos videos se llegan a grabar por gente, o sea, por los testigos que están ahí, que no están directamente involucrados en estos temas. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si te sientes seguro, agarra tu teléfono y graba. Graba esta cosa, porque esto muchas veces lo que hace es de acelerar. ¿Como una forma de denuncia? Como una forma de denuncia, pero también cuando la persona se da cuenta de que lo están grabando, de repente se baja un poquito la tensión y no llega a mayores, otra cosa, y de nuevo, solo si te sientes seguro, que recomiendan es que hables con la víctima, no con el perpetrador, no con la persona, o sea, no le hables directamente, hey, déjalo, que tiene el derecho de... Es mejor ir con la persona, oye, que yo sé que te están diciendo, y eso como que aísla al otro, al bully, ¿sí? Ah, o sea, quitarle atención al... Exactamente. Porque lo que busca a veces... ¿Cómo se diría en español al bulleador? Al bully, al bully. Al bully, ok, le quitas la atención al bully y le das la atención a la persona que necesita el apoyo. Exactamente. Sería otra opción, ¿no? Sí. Porque realmente es esa persona que más lo necesita en ese momento, y que otra persona ya le grite al necio que le está causando problemas. Voy a decir algo acá entre nos, es que esto da para tanto. Exacto. Yo creo, estoy segura que hay un bullying lingüístico involuntario. Te pongo el ejemplo del caso de mi hijo. Está en una escuela francesa desde que era muy chiquito, y los franceses lo que pasa es que tienen un orgullo por su lengua. Espectacular, ¿no? Cosa que me encanta, y siento que enseñan, hacen unos esfuerzos por enseñar bien el francés, maravillosos. Pero, como toda escuela que se respete, pues tiene clases de otra lengua, de segunda lengua, de tercera lengua, ¿no? Entonces, esas clases desmerecen, demeritan muchísimo, comparado con las clases de francés. O sea, la posición que le tienen al francés, no se parece en nada, por ejemplo, a la importancia que le dan a la enseñanza de español, por ejemplo, en México, o sea, el Liceo Francés de México, o el Liceo Francés que está aquí en los Estados Unidos. Entonces, siempre la otra lengua, este, demerita, ¿no? Y yo recuerdo que a mi hijo le decían mucho, o sea, le criticaban sus profesores, o sea, que tenía que pronunciar muy bien. No los profesores, bueno, sí ponen mucha atención, que pronuncien perfecto, todo. Los papás de otros compañeritos franceses, no, ustedes tienen que hablar perfecto, y tus papás también tienen que hablar perfecto francés, y todo. Y yo le decía a mi hijo, mi amor, pero, ¿te has fijado cómo habla el español tu maestra? Porque ella también podría mejorar un poco su pronunciación. Entonces, eso era algo que yo le decía a mi hijo, y entonces eso la hacía sentir como, ah, bueno, ok, tú me vas a enseñar a mí cómo hablo yo el francés, pero yo también te puedo decir a ti cómo pronunciar mejor el español. Y eso nos coloca en una situación un poquito más equidad, o más balance, ¿no? Entonces, ese es un tip que les paso por allí, y digo, porque para mí fue muy importante en mi vida, una vez, creo que los mexicanos, no sé si todos, tendemos a disculparnos mucho por lo mal que hablamos el inglés. Entonces, yo llegué a Canadá a estudiar música, me recibió la que iba a ser mi profesora titular, y lo primero que hice fue decirle, bueno, mil disculpas, porque hablo muy mal el inglés, y me dijo, no me insultes, tu inglés es mucho mejor que mi español. Primera vez que alguien me dijo algo así. Canadá, tú sabes, es un país que tiene una actitud muy distinta hacia la diversidad, hacia la migración, hacia la multiculturalidad, pero para mí eso fue una lección de vida. Porque nunca nadie me había dicho, no, 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 siéntete orgullosa de que te puedes comunicar en inglés, porque yo no lo puedo hacer en tu lengua. Entonces, qué importante, ¿no? Que de nosotros mismos venga el orgullo y la alegría de decir, yo tengo esto, y no de decir, ay, mi español no es suficientemente bueno, mi inglés no es suficientemente bueno. Claro, y muchos latinos que se creían aquí en Estados Unidos sufren ese tipo de críticas de los dos lados, ¿no? En Estados Unidos se absorben el mensaje de que el español no lo queremos aquí, fuchi, no lo hables. Luego en su propia casa, cuando intentan hablar español, su propia familia se burla de su manera de hablar. Ay, hablas como pocho, qué feo hablas. Y cuando van a México. Luego van a México también, el primo siempre ahí se burla, ¿no? Y luego su inglés también, ¿no? Sufren ahí adquiriendo el inglés y luego se les queda algo de, insisto, el latino-english, hay gente monolíngua que lo habla, pero a veces la manera de hablar el inglés tiene algunos rasgos de ahí. O sea que lo de ni de aquí ni de allá también se vive lingüísticamente. No, eso es una cosa dramátiquísima. O sea, los profesores que se han acercado con nosotros a la UNAM a pedirnos cursos de español, etcétera, pues los entrevistamos para ver cuáles son sus necesidades. Pues es que mi español no es bueno. Y yo, pues, ¿cómo no es bueno? Yo te estoy entendiendo perfecto. Llevamos una hora hablando aquí, hablas perfecto. O sea, no, 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 pero yo cuando voy a México o me escuchan mis familias y me dicen que no hablo bien. Entonces, ahí ya la familia no nos está ayudando. Y luego dicen, y mi inglés no es suficientemente bueno. Y yo digo, a ver, ¿cuánta gente en México mataría por ser bilingüe? Bueno, no mataría. No, qué sé decir eso. O sea, el ser bilingüe en México es un súper, súper, este... Bueno, bilingüe en inglés, no en lenguas indígenas, ¿eh? Ojo. Quise decir, efectivamente, español o inglés. Entonces, todos los chicos de la universidad están tratando de hablar inglés y de darse para acceder a mejores trabajos, etcétera. Aquí también hay gente que necesita hablar el español para posicionarse mejor en el ámbito laboral, etcétera. Y de pronto vienen estas personas absolutamente bilingües quejándose y sintiéndose menos porque ni su español ni su inglés son suficientemente buenos cuando son suficientemente buenos para comunicarse con muchos millones de hispanohablantes y muchos millones de anglohablanos. Eso viene de una ideología muy común, desgraciadamente, que es del monolingüismo. O sea, que hay gente que prefiere el monolingüe. Y si vas a ser bilingüe, pues bien, pero que tengas una cabeza monolingüe en inglés y otra cabeza monolingüe en español. Solo así vales. Y el bilingüe no es así. Y eso no existe. El bilingüe no es dos monolingües unidos por el cuello. No es dos monolingües en uno. Y si nos fijamos en que, bueno, no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje del mundo es bilingüe o multilingüe, se estima entre un 50 y un 75%. Y si somos conservadores y ponemos la cifra de 60, el 60% de los seres humanos sobre la faz de la Tierra son bilingües o multilingües. Y hablan como estos jóvenes, ¿no? A quienes se les critica de no tener el inglés monolingüe, no tener el español monolingüe. Si la mayoría del mundo es así, tenemos que abandonar estas ideologías monolingües y abrazar lo que es el verdadero cerebro humano, que es bilingüe. Pues ha sido realmente muy enriquecedora esta charla. Muchas gracias, Kim, por hablarnos sobre este tema que es tan profundo, que nos toca a todos. Más allá de los, estos episodios, que vamos a decir, aislados son, digamos, extremos a los que se pueden llegar, pero creo que en el fondo puede haber allí muchas ideas inconscientes, que nos están haciendo pensar que la forma de hablar de una persona puede ser utilizada para discriminar. Y creo que tenemos que, como bien dices, abandonar esto, informarnos, ser menos ignorantes en temas lingüísticos, saber que todas las variantes de las lenguas son igualmente legítimas y valiosas, que la lengua sirve para comunicarse en diferentes contextos, y que todo lo que sirva a una comunidad para comunicarse es legítimo, es bueno y es, y no puede ser tachado de incorrecto. Ahí está, lo has dicho, cerrada con broche de oro esta charla, yo creo. Pues todo lo que he aprendido de ti, este Kim, en este año que he estado en Chicago y de toda la gente a la que has formado, la persona que entrevistamos hace una semana, David Abugaben, habló sobre tu clase, el programa de español como lengua de herencia. Entonces, bueno, realmente Kim Potowski es un referente para todas las personas que quieran estudiar el tema del español en los Estados Unidos y muy en particular del español que se habla aquí en Chicago. Muchas gracias por traer esta voz a Voces del Español. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues los invitamos como siempre a enviarnos sus comentarios, sugerencias a nuestras páginas de Spanish Public Radio, de UNAM Chicago, en Facebook, UNAM Campus Chicago. Allí los esperamos con todo lo que nos quieran comentar al respecto. Si ustedes han escuchado de algún caso de bullying lingüístico o quieren compartirlo, pues aquí lo estamos documentando. Y bueno, pues los espero en nuestro próximo programa de Voces del Español. Gracias por habernos acompañado. Voces del Español